Bueno, señores, aceptó el reto de la Comay, ayer la Comay hizo un llamado, hoy está aquí Comay. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ante ustedes el presidente del Senado de Puerto Rico, don Tomás Rivera Chat. Don Tomás, ¿cómo está usted? Saludos Comay, saludos Rocky, saludos la audiencia gigante que observa este programa. Bueno, licenciado, mire, nosotros hay muchas dudas en el pueblo de Puerto Rico y nosotros hoy queremos hacerle una serie de preguntas que yo sé que mucha gente no le ha hecho, muchos periodistas no sé, no sé si es que no se atreven o que no tienen acceso a ustedes, desconozco, pero hay una serie de preguntas. Tal vez Comay es que alguna gente en la prensa no busque la verdad, tal vez no buscan la verdad. No, yo entiendo eso, pero mire, nosotros vamos a hacer esta entrevista de una manera muy diferente para que la gente no diga que si Rocky, que si la Comay, que si aquello, que si lo otro. Hay una serie de personas que han escrito, televidentes, y además de las preguntas que pueda tener Rocky, que pueda tener yo, queremos empezar con preguntas que hace el pueblo de Puerto Rico. Con mucho gusto Comay. Yo quiero que usted nos las conteste de la manera más sencilla y corta, porque no tenemos mucho tiempo. La primera pregunta la vamos a poner en cámara y yo le voy a dar lectura de doña Nidia Ortiz. Dice, saludos Comay. Mi pregunta es para el presidente del Senado. Por varios días he visto a este señor en un anuncio político cuestionando las lealtades de Pierluisi, diciendo que estas caducan. Hoy me sorprendió que apareciera este mismo señor respaldando a Pierluisi para la gobernación. Le pregunto, ¿sus lealtades también caducan? Gracias. Don Tomás, mire, no me conteste. Ahora vamos a poner a lo que ella se refiere. Vamos a ver un video o varios videos que están saliendo en la televisión puertorriqueña. Vamos a ver primeramente el siguiente. Vamos a verlo. A ver. Le preguntaron al licenciado Pedro Pierluisi sobre las lealtades con el bufete, con la junta. ¿Saben lo que respondió? Esas lealtades quedaron atrás. Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. ¿Cuándo va a caducar la que tiene hoy? Que me diga cuál es la fecha de expiración. Hay otro más. Antes que usted me conteste, don Tomás. Hay otro, hay otro anuncio más. Vamos a darle, vamos a darle paso. Uno por uno. Con la excepción de la compañera Zola Boy y Miguel Romero. Los demás me dieron que no. Que no votarían por Pedro Pierluisi. Y don Tomás, a lo que se refiere doña Nidia Ortiz, este lo vamos a presentar ahora, que es donde usted endosa a Pierluisi. Vamos a verlo. Ahí está. Uno no puede pintarse como un gran administrador allá afuera y tener más de 50 señalamientos del contralor. Hace más 20 años de alcalde de Isabel y no ha hecho nada por la salud de su pueblo. Porque le sobra dinero, le falta corazón en este momento. Comprarse un vehículo lujoso es que no lo conocen en Washington. Charlie Delgado ha sido un fracaso como alcalde de Isabel. Y quiere separarnos de los Estados Unidos. Puerto Riqués, si crees en la unión permanente, vota por Pedro Pierluisi. Vota íntegro, bajo la palma en las tres papeletas y vota por el sí de la estadidad. Don Tomás, aquí están las dos caras de la moneda. Y yo quiero que usted le conteste a doña Nidia Ortiz y a nosotros y al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pues comayo. Sí, dígame. En el campo político hay momentos donde hay diferencia, hay momentos donde hay controversia. Ese anuncio fue un momento en donde estaba el gobernador de Puerto Rico, entonces Ricardo Rosselló, a punto de salir en medio de una crisis por unos comentarios que él hizo, burlándose de algunos sectores de la población y haciendo unas expresiones que causaron indignación en muchos de nuestros ciudadanos. Eso ocurrió en ese momento y esa controversia fue en ese momento. Luego ustedes ven en el anuncio donde se presenta el debate, que es una imagen del debate del Partido Popular, que también hay controversias y diferencias de opinión y hasta ataques entre compañeros de partido. Pero, por supuesto, superado ese evento primarista, los que creemos en la estadidad y los que ponemos las causas por encima de diferencias personales, cerramos fila con el equipo nuestro. Y yo quiero aprovechar la pregunta de doña Nidia para dirigirme a Charlie. Mira, Charlie, si tú crees que las diferencias que yo tuve con Pedro Pierluisi te hacen mejor candidato, te equivocas. Tus deficiencias son tuyas. Haces alarde del administrador con 50 señalamientos en la oficina del Contralor. Pero, don Tomás. Haces alarde de un superávit que es falso. Y entonces, en lugar de hacer una propuesta para que el pueblo de Puerto Rico sepa cuál es tu visión sobre la salud, la seguridad, la educación, el desarrollo económico, utilizas una controversia que tuvimos en el pasado, Pedro Pierluisi y yo, como la tuviste tú con Aníbal cuando te dijo mugre, como la tuviste tú con Carmen Yulín y Batia. Así que aquí parece que alguna gente, Comay, se le olvida que en los procesos políticos hay controversias. Pero a la hora de la verdad, Charlie, Pedro Pierluisi es mucho mejor candidato que tú. Te supera, independientemente de la diferencia que él haya tenido con quien sea. Pero, don Tomás, lo importante es lo siguiente. Contestando la doña Nidia. O sea, ella dice y pregunta que si las lealtades de Pierluisi caducaron. O sea, yo quiero que usted le explique al pueblo la situación actual con Pierluisi. La lealtad mía es con las causas. Todos los líderes son transitorios. Todos. Yo defiendo las causas. Yo defiendo la estadidad. Yo defiendo mi partido como lo he hecho siempre. Y en todos los partidos, como en todas las organizaciones, hay diferencias entre personas. Pero el saldo neto de toda gestión de un grupo que busca un objetivo, que busca defender una causa, es unirse para conseguirla. Y en eso, Pedro Pierluisi y yo estamos unidos. La comunicación excelente tiene mi total apoyo para que sea gobernador. Porque Charlie, y respectivamente de las diferencias que yo tuve con Pedro, es mucho mejor candidato que tú. Mucho mejor. Voy a ir ahora a una pregunta de Ramón F. Vega. Vamos, vamos, léele a tu, Rocky. Ramón F. Vega pregunta, ¿por qué tener cobrando seis mil quinientos mensuales a P.A. Borges como asesor y como alcalde quebró su municipio? Bueno, en primer lugar, hay gente que hace planteamientos que no son correctos, ¿verdad? Ahora, el licenciado Aníbal Vega Borre salió de la alcaldía porque no prevaleció en un proceso primarista. Y entró Betito Marquez. Se supone que una persona que no es electo o que no prevalece en un proceso, no tenga derecho a trabajar, cumple con todos los requisitos de ley, hace el trabajo, rinde el servicio. Ahora me pregunto yo, cuando Rubén Berrío, Fernando Martín y todos estos candidatos del PIB que fueron profesores de la UPR no prevalecían, alguien hubiese sugerido que no dieran más clases en la UPR, alguien hubiese dicho, no puede ser más profesor. Es que alguna gente quiere llevar algunos elementos, algunas situaciones a un extremo que no se sostiene como ahí. El otro día, en un canal, me preguntaron, ah, ¿cómo es que contratan políticos que no prevalecieron? Me dijo una periodista. Eso fue ahí Zabaque. Y yo le digo, y yo quiero que ustedes lo examinen. No hay quien contrate más políticos que la prensa de Puerto Rico. Todos los analistas, o la mayoría, casi todos, han sido o políticos que no prevalecieron, o políticos que se retiraron, políticos que perdieron primarias o elecciones. Así que, ¿cuál es el punto? Que una persona que no prevaleció en un evento primarista o eleccionario no tiene derecho a trabajar. Porque fíjate que no dice, fíjate que no dice, no dice que el trabajo no se está haciendo, no dice que está cobrando ilegalmente. Trabajó. La opinión suya de que no fue buen alcalde, contrasta con los que votaron por él, que sí pensaron que era buen alcalde. Lo que pasa es que no fueron suficientes, así que... Pero licenciado, perdónenme un momentito, mire, y no es que esté defendiendo aquí al sector privado, pero lo que pasa es que ahí sabás que parece que no se atrevió a preguntarle ni refutarle a usted. Pero lo que yo le digo a usted es que ese dinero, ese dinero de la empresa privada, eso es un dinero privado. Claro, 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 comay, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que sale del bolsillo de nosotros. Claro, comay, y yo le aseguro a ustedes que muchas veces cuando contratan a esos politólogos, analistas, verdad, no le preguntan a los oficiadores. Cuando quieren censurar a alguien, comay, cuando lo han querido censurar a usted, ¿qué hacen? Trataron de quitarle a los oficiadores, no lo lograron, trataron de hacerlo recientemente y no lograron quitarle a los oficiadores. Así que es exactamente igual, comay, y yo, comay, yo le voy a decir esto. Yo sí he defendido a los trabajadores del sector privado. Cuando la Junta de Control Fiscal pretendía que derogáramos la ley 80 para quitarle la seguridad en el empleo a los trabajadores del sector privado, yo me puse y me enfrenté a mi propio gobierno y no la derogamos, defendimos los derechos de los trabajadores y prevalecimos. Y el tiempo nos dio la razón porque se bajó el desempleo y se aumentó la tasa de participación laboral. Así que en el Senado se dio una oportunidad de empleo a Vegabores, pero protegimos los derechos y la seguridad en el empleo del sector privado, oponiéndonos frente a la Junta y a nuestro gobierno a la derogación de la ley 80. Hemos procurado aumentar el sueldo a los policías, a los maestros, a los servidores públicos. Hemos defendido la pensión de los jubilados. Allí en el Senado de Puerto Rico defendimos los convenios de acueducto de UTIER y de todos los trabajadores porque cuando yo he presidido el Senado, siempre he defendido a todos los trabajadores del gobierno, del sector privado para que tengan un buen sueldo, un buen plan médico y buenas condiciones de empleo y sobre todo seguridad en el empleo. Así que no se trata de que es para unos sí y para otros no. Mi récord, mi récord, defendiendo a todos los trabajadores está ahí. Los del gobierno, los de la empresa privada, los de las uniones y todo. Licenciado, vamos a tocar el tema que todo el mundo está interesado en esto, de los sueldos en el Senado. ¿Cómo no? Ahora mismo usted se gana como senador, presidente del Senado. Mírelo ahí, 9.221,92. Esa cantidad es la correcta. Eso es así. El sueldo de los legisladores está fijado por ley hace décadas. O sea, ese sueldo no lo fijamos nosotros. Por décadas ese ha sido el sueldo. Ok. Yo tengo una duda. Yo tengo unas cuantas dudas. Si ponemos la otra tabla, ahí hay dos. Mire, esto que está aquí dice secretaria confidencial, 4.000 dólares. Otra secretaria confidencial, 4.000 dólares. Explíqueme qué es esto, porque yo sé que hay secretarias ejecutivas, pero... Las dos se ganan lo mismo, Comay. Por eso, está bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una secretaria ejecutiva y una secretaria confidencial? ¿Qué es? ¿Qué es una secretaria confidencial? Ok. La preparación académica, la destreza sobre lo que hace, el servicio que presta, tiene unas especificaciones distintas, ¿verdad? Y ese es el salario que se le paga. Yo he escuchado, Comay, en el pasado que decían, ah, en el Fondo del Seguro del Estado, un conserje gana, qué sé yo cuántos miles de dólares. Y yo, ¿verdad?, me pregunto, ojalá todos los trabajadores pudieran tener un buen sueldo. Es lo que yo he tratado de hacer con legislación para la empresa privada, para el gobierno. Tratamos de mejorar el salario mínimo federal, elevarlo en Puerto Rico. Tratamos de mejorar todas las condiciones de empleo. Así que, otra cosa, Comay, bien importante, todos los sueldos. En el año 2016, Eduardo Batia era el presidente del Senado. El presupuesto de Eduardo Batia, con 27 senadores, era 40.7 millones. El presupuesto del Senado. El presupuesto del Senado nuestro, a partir del 2017, hasta entonces, se fue recortando hasta llegar a 24 millones de dólares. Con 30 senadores, porque se añadieron tres senadores del Partido Popular por minoría. Así que, estamos con un Senado más numeroso, con menos empleados, y costándole menos al pueblo de Puerto Rico que lo que le costó el Senado anterior. Esos son los datos que la prensa de Puerto Rico no reseña. Un presupuesto muchísimo menor. No más senadores, porque nuestra Constitución establece que si un partido tiene más de dos terceras partes, hay que adicionar. Y se adicionaron tres senadores. Silvio Tirado, Miguel Pereira, y el compañero Lado del Pagüe. Silvio Tirado, licenciado, tengo dos preguntas. Una que la va a hacer Kimbi Sankovic, algo así. Y la otra, se la voy a hacer yo ahora, no me la conteste, la contesta después de esto. ¿Usted entiende de que ahora mismo hay una agenda en contra de usted en Puerto Rico? Comay, mira, la agenda no es contra mí, es por lo que yo represento. No es personal. En las guerras personales que alguna gente quiere tener, esa yo no pierdo el tiempo. No se trata de un asunto con el individuo. Es lo que yo represento. Y los enemigos políticos de la estadidad, del PNP, los que no quieren que yo defienda al trabajador, a los galleros, a los ganaderos, los que les molesta que yo me enfrento a la Junta, los que les molesta que yo me enfrento a las aseguradoras. Don Tommy, ¿tiene nombre? ¿Tiene nombre esa persona? ¿Tiene nombre esa persona? ¿Tiene nombre esa persona que le hace una campaña negativa? Dígalo ahí. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Dígalo. Lo que ocurre es que... ¿Pero quién es? Por eso, lo que ocurre es que, de nuevo, en la guerra personal yo no entro. Atacan lo que yo represento. En el PNP no hay un estadista, hay un PNP que tenga duda de mi compromiso con mi partido, con mis compañeros y con las causas que representan mi partido. Pero usted se lo imagina, ¿sabe quién es? Claro, pero de nuevo, Rocky, no es a mí en lo personal, yo no lo tomo personal. Si fuera en lo personal, hasta los perdono. No van a poder detener nuestras causas, porque aunque todos los líderes somos transitorios, las causas que defendemos y en las que creemos permanecen y siguen creciendo. Y nuestro partido ha tenido, en este servidor, uno de los más fuertes defensores. Cuando ha habido situaciones críticas, mucha gente se calla la boca, Comay, se esconden, no se atreven de al cara, cuando había que enfrentarse a la Junta, o cuando hay que fiscalizar el propio partido nuestro, o cuando hay que decir algo que no es simpático, pero es lo correcto. Y de nuevo, Comay, no es a mí en lo personal, es lo que yo represento. Yo soy un líder del movimiento estadista, del PNP, que ha logrado el respaldo del pueblo, y han querido minar, atacar lo que yo represento, más que a mí, Comay, lo importante es lo que yo represento. Licenciado, vamos a la pregunta de Kindi Sankovich. Vamos a leerla, mire. Comay, pregúntele al honorable Tomás Rivera Chá, de sus exóticos bienes de Rivera Chá. Exóticos bienes de Rivera Chá, suman 1.1 millones, el senador nuevo progresista Tomás Rivera Chá. Entre estos se encuentra su colección de cajos antiguos, de los establos de caballos finos, etc. ¿Cómo es posible con un sueldo aproximadamente de 10.000 por mes? Eso lo preguntan ellos. Ok. Mira, Comay. Está escrito como la gente lo escribe. Sí, exacto, sí, también. Eso es literal. Es más difícil pronunciar ese nombre que... ...la pregunta. Sí. Comay, mira. Yo he tenido caballos, todos han vivido, tengo una fortuna en caballos. Tengo, clásico, lo tengo desde antes de ser senador. Si usted tiene alguna duda o tiene alguna preocupación con eso, pues mire, yo le puedo informar que todos mis ingresos, todos mis bienes, los fiscaliza la Comisión de Ética del Senado, los examina la Oficina de Ética Gubernamental, y yo no tengo nada que esconder, nada. Por eso es que yo me enfrento a algunos periodistas, como lo hago, por eso es que yo he denunciado a agencias del gobierno cuando me ha correspondido, porque no tengo nada que esconder. Todo lo que he logrado tener ha sido por el esfuerzo de mi trabajo y muchas de esas cosas antes de estar en el servicio público. Así que no tengo una fortuna en caballo, no tengo una fortuna en vehículos clásicos, y los he tenido desde antes de ser senador. Vamos a hacer una pausa, licenciado, y vamos a venir rapidito con más preguntas. Vengo rápido, no se vaya nadie. Toda la que quiera. Ahora en Borinquen Town Plaza, en la carretera 107. ¡Te esperamos! ¡Puerto Rico! Estamos de vuelta acá, a ver, con la Comay, y el presidente del Senado, Tomás Rivera Char, que aceptó su reto, Comay, y es más de acá. Así, se lo agradecemos. Licenciado, mire, otra preguntita del público, María S. Rodríguez. Vamos a ver, la voy a leer rapidito. El pueblo de Puerto Rico sabe, si no le dio amnesia, que el problema de los sueldos extravagantes no viene de este cuatrenio específicamente. Este mal viene siendo issue en la isla desde hace años. Bueno, mi pregunta es, ¿de ser electo de nuevo estaría dispuesto a presentar una ley donde se ponga un tope justo en los salarios de los legisladores y sus empleados? ¿De qué vale que año tras año nos quejemos en la temporada de política que esto está sucediendo y no hacemos nada? A todos esos puertorriqueños que se quejan, que no lo dejen aquí, que presionen para que se convierta en ley. ¿Qué usted tiene que decir? Pues, tengo que contestarle que ya el sueldo de los legisladores está fijado por ley. Ok. Si lo que está haciendo, su pregunta va dirigida a si puede crearse una, un plan de clasificación y retribución de los empleados de la Asamblea Legislativa, pues, por supuesto que sí. Pero quiero aclarar que los sueldos de los empleados de Eduardo Batia, por ejemplo, los establece él. Los de Juan Dalmau, el del PIB, los establece él. Los de Vargas Vidot, los establece él. Así que no es el presidente del Senado el que establece su sueldo. Por eso, Comay, es que usted no vio que Juan Dalmau dijo ni pío, ni Batia, ni los populares, se quedaron calladitos, porque ese sueldo de esos empleados lo establecen ellos con el presupuesto que se le da. Y en este Senado, Comay, por primera vez en la historia de Puerto Rico, le dimos la oportunidad a senadores de minoría a presidir comisiones. Tenemos un portal cibernético donde está toda la información. Y Comay, a principios del cuatrenio estaban los sueldos puestos. ¿Por qué se quitaron? Porque algunos empleados públicos nos decían, yo soy empleado público, pero no soy figura pública, y a mí no me gusta que mi sueldo esté ahí. Y entonces lo quitamos. Por eso, cuando llevan la demanda, tan pronto el tribunal me ordenó, yo le digo a los empleados, mire, ahora no soy yo, es un tribunal, y los entregamos porque no hay nada que ocultar. Todos los expedientes del personal del Senado de Puerto Rico, todos los contratos, los examina ética el contralor, están bajo un escrutinio riguroso. Yo quisiera que todo el mundo ganara bien, por eso he presentado ley para subir el sueldo a los policías, protegerle su pensión a los maestros, a los servidores públicos. Por eso me opuse a lo que quería la Junta, de quitarle la seguridad en el empleo a los trabajadores del sector privado. Por eso defendimos la industria de los galleros y buscamos alternativas para los pescadores. Y me dieron conciente, hemos trajado para el mundo y para el pozo Comay, yo le digo. Hacen preguntas más inteligentes que la prensa. Así es. Hacen preguntas más específicas que la prensa, porque algunos periodistas, tú los ves, Comay, que tan pronto cambia un gobierno, lo ves a uno de secretario de prensa de allí que él, del otro, dicen que no son políticos. Licenciado, una última pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero hay un revolú, por decirlo así, entre Doña Wanda Vásquez y Pedro Pierluisi. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué Doña Wanda no se une? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay guerra o no hay guerra? Yo entiendo que no hay ninguna guerra. La gobernadora de Puerto Rico dijo que va a votar íntegro, dijo que va a votar por La Palma, dijo que va a votar por la estabilidad. Muchos compañeros, pero antes de irme, Charlie, la diferencia que hayamos tenido en el PNP, no te hace mejor candidato, eres igual de flojo. Haya peleas o no en el PNP, tú eres igual de flojo como candidato y mal administrador como alcalde de San Juan. Tan mal alcalde como Carmen Yulín. Bueno, licenciado, gracias, gracias. Esto puede ser un programa de dos horas, pero gracias. Además también, yo vengo aquí, yo no tengo problema, yo no me conto. No, 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 lo sabemos. Así que gracias, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Y gracias a ti, Comay, por darme la oportunidad. Y gracias a los que hicieron la pregunta. Gracias por hacer la pregunta. Muy bien. Gracias, gracias a usted, licenciado. Bueno, nos vemos mañana, se nos acabó el tiempo.